Hoy presentamos la Cascada Mágica. ¡Escuchen! ¡Escúchenme bien! Que esta noticia sea escuchada a todo lo largo y ancho de Eternia. En este día y a la hora anunciada, el Rey Randor escuchará las peticiones de su pueblo. Él hará todo lo posible para poder ayudarlos. ¡Larga vida al Rey Randor! ¡Larga vida al Rey Randor! ¿No es maravilloso? ¿Qué otro rey es capaz de acercarse así a su pueblo para ayudarlo? Ninguno. Y esto nos puede abrir muy interesantes posibilidades. ¡Eskeletor! ¿Dónde estás? ¡Te traigo nuevas! ¡Aquí estoy! Evelyn estaba alimentando a mis mascotas. Espero que sea importante. A mis mascotas no les gusta que le interrumpan la digestión. ¿Sabes acaso qué día es hoy? El día de Eternia, las personas necesitadas son introducidas al Palacio Real. Ya estando allí, pueden solicitar al Rey la ayuda que necesiten y durante la ceremonia, el Rey sostiene el Cetro de Poder, el símbolo de autoridad sobre toda Eternia. ¡Es antiquísimo! ¡Muy bien! ¡Vamos a robar el Cetro de Poder! ¡Pero cómo! Yo tengo un plan. Disfrazaré a un villano de estos para que se parezca a un ciudadano de Eternia. Y ya dentro del Palacio, podrá robar el Cetro de Poder. Sí, sí, pero es peligroso. Deberá ser alguien no muy útil, alguien que no nos importe mucho, como tú. Yo no. He estado... ...enfermito. ¡Ay! Yo también. ¡Órdenes! Yo lo haré, Esqueletor. Será un placer. Solo existe un peligro, Esqueletor. Orco, como mago, él podrá ver al que vaya disfrazado. Yo me haré cargo de Orco. Así el Cetro pasará a mi poder. Es un plan excelente, ¿verdad, Evelyn? El Cetro de Poder, Adam, ha pasado de generación a generación. De mi abuelo a mi padre, de mi padre a mí, y algún día, Adam, a ti. Verás, el Cetro representa todo lo que es verdadero y honorable. Pero más que eso, es llamado el Cetro de Poder porque sirve para recordarnos... ...que el verdadero poder pertenece a los ciudadanos, al pueblo... ...a quien el rey honra, sirviendo. Es por eso que el día de Eternia ha sido siempre importante para mí. Es vital que estés ahí, Adam, y a tiempo. Ahí estaré, padre. Lo que me recuerda que debo ir a buscar a Orco. Porque si está practicando sus trucos, tal vez no lo veamos, sino hasta mañana. Bien, viene la parte difícil. ¿Les gustan las bellotas, verdad? Ahora observen. Traenos algo pequeño y bello. ¡Aparece ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, perdóname! ¡Orco! Bueno, ya me voy. ¡Ahí viene Orco, Evelyn! ¡Esqueleto! ¡Evelyn! ¿Qué están haciendo aquí? Solo hemos venido a saludarte, Orco. Bueno, espero que no se cansen mucho esperándome porque yo ya me voy. Ahora, esqueleto. No le servirá de mucho su magia porque le quitaremos su magia. ¡Ay, ay! ¿Qué fue eso? ¡Orco! ¿Dónde estás? Será mejor que me vaya de inmediato. Al fin te encuentro, Orco. ¿Qué es lo que te asustó? ¡Esqueleto! ¿Esqueleto? ¿Qué es lo que traerá entre manos ahora? No sé, pero me siento un poco raro. Como si... Como si me faltara algo. Veamos. ¡Lana sube y la navaja! ¡Que aparezca ahora mucha paja! ¡Oh, no! ¡Mi amada magia! ¡La perdí! ¡La perdí! Tu magia, esqueleto. Esto debe ser obra suya, pero... ¿Por qué? ¿Ahora cómo vamos a recobrar tu magia, Orco? Yo quisiera ayudarte, Orco, pero... ...desconozco la magia. Si esto fuera un problema científico o médico, pues en ese caso sí te podría ayudar, pero... ...magia. Eso está completamente fuera de mi línea. ¿Y no hay nada que podamos hacer? Tal vez sí. De acuerdo con la leyenda, existe una cascada mágica en donde la gente que ha perdido sus poderes puede recuperarlos. ¿Dónde está? No lo sé, pero se supone que existe una reja secreta más allá de la superficie de Eternia. Pues allá tendremos que ir, Orco. Pero recuerda que hoy es la celebración del Día de Eternia. Tu padre te estará esperando. ¿Y si se te hace tarde? Regresaremos a tiempo. Tenemos unas horas antes de que la ceremonia empiece. Si Esqueleto quiere a Orcos y sus poderes, nosotros o He-Man debemos averiguar por qué. ¡Por el poder de Greyskull! ¡He-Man! ¡He-Man! ¡Ya tengo el poder! ¡Vámonos, Orco! ¡Trataremos de recuperar tu magia! ¿Será aquí? Yo no veo la cascada mágica. Estas son las coordenadas que ustedes me dieron. Si este no es el lugar correcto, no es por mi culpa. Lo intenté. Bueno, investiguemos un poco. Me parece que hay algo aquí atrás. Pero primero hay que quitar estos árboles que obstruyen el camino. ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Es un campo de fuerza! Veamos. Aquí dice algo. Di la palabra mágica y entrarás. Chispas, ¿cuál será? ¿Ha de ser una clave? Tal vez no haya tiempo suficiente para eso. Lo haré en forma directa, Orco. ¡Está empezando a ceder! A eso le llamo un buen recibimiento. Di la palabra mágica, amigo, y podrás entrar. ¿Palabra mágica? ¡Chispas, chispas, ¿cuál será? ¿Cuál será? Es decir, ¿cuál será la clave? ¿Qué debo decir? ¿Acaso, por favor, déjame entrar? Aunque no lo creas, sí. Incluso a una fuerza hay que tratar con cortesía de vez en cuando. ¡Ah, muchas gracias! ¡Vamos, He-Man! Con mucho gusto, Orco. ¡No! Tú quisiste entrar por la fuerza aquí. Por lo tanto, no podrás entrar. ¡Hee-Man, ¿qué hacemos ahora? Tal vez He-Man no tiene permiso para entrar, pero no dijo nada sobre Adam. ¡Cierto! ¡Eso es pensar rápido! Siendo Adam no tiene problema. Y ahora que estamos adentro, será fácil encontrar la cascada mágica. Cada vez que abres la boca, algo sale mal. No sucede siempre. ¡Siempre! Creo que nos hemos atascado. Bajaré a ver qué pasa. Me parece que esto es barro. ¡Ah, no! ¡Caso! Permíteme intentarlo, Adam. ¡No, no puedo! ¡No puedo! Si tan solo tuviera mi magia. Espera, tengo una idea. Yo estoy muy lejos y tú no eres muy fuerte, pero juntos tal vez podamos lograrlo, Orco. Ven, dame la mano. Ya. Ahora toma la espada y tira de ella. Eso es, Orco. Un poco más. Ya. Por el poder de Grayskull. Por el poder de Grayskull. Ya tengo el poder. Siento mucho no poder quedarme, pero tengo algo que hacer. Cuidado, está salpicando todo. Lo siento por esto. Bien, Orco. Ahora pongámonos en camino y recobremos tu magia antes de que Skeletor intente uno de los muchos trucos que tiene. Mira, ahí está la entrada que nos llevará a la cascada mágica. Y también está el puente. Pero está roto. Ahora nunca podré recobrar mi magia. Debe haber un lugar para pasar. Yo puedo pasar flotando, pero ¿qué sucederá contigo? Parece que el puente es nuestra única esperanza. Tengo otra idea, pero necesitaré unas cuerdas de Attack Track. ¿Dónde está Duncan? ¿Dónde está? Ya casi es la hora para la ceremonia. Adam prometió que estaría aquí. Hay suficiente tiempo para que Adam llegue, Su Alteza. Llegará pronto. Eso espero. ¡Llegó la hora! ¿Ya sabes qué hacer, Cobra Khan? Sí. Entrar en el palacio, tirar el somnífero y tomar el cetro de poder. Pero primero tendré que hacerte un pequeño cambio, disfrazándote para que parezcas ciudadano de Eternia. Ahora, ¿dónde se para, Cobra Khan, que aparezca un mortal? ¡Bello! ¿Bello? Solo puedo cambiar su aspecto exterior, no su forma de hablar. Eso debe servir, sin ese pequeño tonto de orco. Nadie sabrá lo que está pasando hasta que sea muy tarde. Entonces el cetro, el símbolo de todo el poder sobre Eternia, será mío. Como siempre he dicho, orco, si no puedes llegar hasta el puente, haz que el puente llegue a ti. Eres estupendo, He-Man. Pero, ¿qué haremos ahora para detener el puente? Yo me haré cargo de eso. Muy bien, entonces me voy. Vamos, Track, tú sigue. ¿Y crees que estés seguro? Eso lo sabremos hasta que tú logres pasar. Porque tuve que abrir mis transistores. Solo bromeaba. Ahora vamos, date prisa. Lo logramos, He-Man. Pero, ¿dónde estás? Atrás de ti, orco. Aquí voy. Lo lograste, He-Man. Ahora veamos si podemos... ¿Qué quieren aquí? Vamos, contéstenme. Mi amigo aquí presente quiere recobrar su magia. ¿Nos podrías llevar a la cascada mágica, por favor? ¿Qué si yo puedo? Yo soy el mortero. Yo puedo llevarlos donde sea y como sea. Si no, no. Yo puedo llevarlos donde sea y como sea. Bueno, tal vez a algún lugar y a ninguno. No, eso no suena bien después de todo. Bueno, eso fue hace trescientos. No, cuatrocientos. Bueno, hace muchísimo tiempo que alguien me pidió que lo llevara a algún lugar. Me temo que no soy de mucha confianza. Es decir, desear, pero lo intentaré. Muchas gracias, portero. Es un placer. El lugar que busquen está en otra dimensión. Pero yo no sé cuál de todas. Así que tendremos que buscarla hasta que la encontremos. ¡Gimán! ¿Hacia dónde vamos? Me gustaría averiguarlo. Y creo que lo sabremos hasta que lleguemos. Me pregunto qué serán. ¡Ay! Es decir, ¿sabe usted si por aquí está la cascada mágica? ¡Ay! Bueno, gracias de todas formas. Yo creo que no es el lugar correcto. Intentemos en otro lado. ¡Qué frío! ¡Gimán! Si la cascada mágica está aquí, estará congelada. Portero, creo que este tampoco es el lugar correcto. Tal vez tenga razón. Sí, bueno, lo intentaremos de nuevo. Ahora bien, dices que tienes una petición para el rey. Sí. ¿Qué? Es decir, sí. Muy bien, te puedes unir a los demás por allá. Sí, yo llegué primero. ¿Está usted seguro? No, tal vez usted fue el primero. Bueno, Duncan, ¿alguna señal de Adam? Ninguna, señor, pero estoy seguro de que él llegará. Si pudiera usted darle unos minutos más. No, la ceremonia debe empezar a tiempo. Si Adam desea que el pueblo de Eternia se entere de que él tiene otras cosas más importantes que hacer, entonces que quede en su conciencia. Bueno, Orko, ¿es este el lugar? No lo sé, está muy oscuro. Y normalmente en la oscuridad no puedo ver nada. ¡No! ¡No estamos solos! Oh, no, este... Este no es el lugar correcto tampoco. Deberíamos vernos por vencidos. Nunca vamos a encontrar la cascada mágica. Y nunca más podría ser magia. Pero, Orko, ¿qué dices? No, no, espera. No te des por vencido aún. ¿Te olvidas que yo soy el portero? Yo veo todas las cosas. Yo sé todas las cosas. Yo... Yo sé que estoy un poco confundido. Pero, vamos, dame otra oportunidad. Solo una. ¿Qué te parece? Bueno, está bien. Gracias. No te arrepentirás. Eso espero. Orko, escucha. Tu magia llama. ¡Hemos encontrado la cascada mágica! ¡Giman! ¡Allá está la cascada mágica! ¡Mira, mira, mira! Parece que lo logramos, portero. Gracias. Ha sido un placer, Giman. Este es el lugar donde el primer mago adquirió su magia. Ojalá siga funcionando. Espero no resfriarme. Ay, sí, sí funciona. ¡Sí, bravo! ¡Hermesa mi magia! ¡Puedo sentirla! ¡Bravo, bravo! ¡Viva, viva! Bueno, Orko, ¿cómo te sientes? ¿Qué, cómo me siento? ¿Qué no me ves? ¡Estupendo! ¡Magnífico! ¡Mira cuánta energía! Bien, ahora salgamos de aquí. Bien. Solo que esta vez, yo conduzco. Si vamos a vencer al enemigo de Eternia, ¡vengan conmigo! Ahora escuchen al rey Randor de Eternia. Siento mucho que mi hijo, el príncipe Adam, no pueda estar aquí. Pero en su ausencia vamos a... ¡No, no! ¡Espere! Adam, Orko. Siento llegar tarde, pero salimos un poco lejos y nos perdimos. Bueno, al menos estás aquí. Ahora podemos continuar. Que el primer ciudadano de Eternia se acerque. Ahora, ciudadano, ¿cómo te puedo ayudar? ¡No, no, no! ¡Esperen! Orko, ¿qué estás haciendo? ¡Espera! Algo está mal. ¡Puedo sentirlo! Espíritu del mal, espíritu del disfraz, muéstrate a nuestros ojos en tu forma real. ¡Cobracan! Sí. Quiero el cetro de poder. Ahora mismo. ¡Es un somnífero! ¡Me encargaré de él! ¡Cobracan no nos pondrás a dormir! ¡Llévate tus problemas lejos de aquí! Buen trabajo, Orko. La supercarga ayudó, pero no durará mucho tiempo. Mira, ya estoy normal y con potencia completa. Si ya no hay más interrupciones, vamos a comenzar. Llamen al primer ciudadano de Eternia. Por cierto, Orko, ¿a dónde enviaste a Cobra Khan? A un lugar de donde no podrá salir fácilmente. ¡Oh, qué bien! Otro visitante. ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Sáqueme pronto de aquí! ¡Encantado! Hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué lugar es este? ¿Saben? A veces este trabajo es muy divertido. ¡Ja, ja! En su camino a la cascada mágica, Adam y Orko descubrieron no sólo el secreto del portero, sino también una importante lección. En la caverna del portero, Adam estaba muy lejos para alcanzar su espada. Y Orko, sin su magia, no era lo suficientemente fuerte para forzarlo. Pero cuando juntaron sus fuerzas y trabajaron juntos, realizaron el trabajo, no se necesita ser el más fuerte o el más grande cuando se ayuda uno al otro. Cooperación. Es casi tan buena como la magia. A veces es mejor.